La charla va sobre hacking de paneles de control de dos botnets que son muy conocidas y que además ha habido varios leaks en internet, entonces podemos descargarnos la suite necesaria junto con los generadores, el builder, como comentaba Abraham antes, para crear ese malware que al final vamos a distribuir y con el que vamos a crear nuestra pequeña botnet. Vamos a ir poco a poco. Mucho de lo que ya os han explicado otros ponentes, ya se ha explicado, igual nos ha explicado lo que es una botnet y lo que son las partes, yo he intentado hacerlo de forma más o menos sencilla. Todo esto se puede conseguir en el mercado negro, obviamente lo que no vais a conseguir de alguna manera son los clientes infectados, eso ya sería lo que los malos buscan, porque al final son recursos, es información, hay dinero. Estos dos botnets se centran mucho en trollanos que lo que intentan es recopilar información bancaria, pero al mismo tiempo todos los equipos de una botnet son controlables, desde unos paneles de comando y control. No es el Comand and Conquer, no es un juego, ya lo han explicado por ahí, me pisaron el chiste, pero generalmente es una página web que suele estar en un servidor comprometido en la que se establecen comunicaciones. Normalmente la comunicación se lanza vía callbacks, que también lo he explicado, y de alguna manera todo lo que son las configuraciones de cómo han de operar esos bots y los comandos que han de ejecutar o cualquier acción, se hace de forma del bot hacia el máster. O sea, una vez que se ha infectado por algún método, vía exploit team, vía trollano, vía phishing con un ejecutable que te va a comprometer un PC legítimo y demás, y formas parte de esa bot, cada equipo infectado lo que va a ver es qué es lo que tiene que hacer. Todo esto se hace de forma transparente, pueden ser ataques dirigidos, que se ha hablado aquí un poco de los APTs, o pueden ser ataques de forma masiva. Y generalmente suele ser web, el protocolo, el puerto 80, o también en algunos casos se puede utilizar, aparte de otros puertos, protocolos más seguros, sencillamente porque el firewall no bloquea las conexiones salientes. Un poco como comentaba Sergio y Dani cuando decían, bueno, el firewall está muy bien hacia adentro, pero hacia afuera te va a dejar acceder. Y, por ejemplo, dentro de una red corporativa, pues siempre vas a poder navegar. Entonces, bueno, estos bojas, si tiras de un proxy, lo controlan perfectamente, están programados para salir, descargar esas configuraciones y decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, y digamos, todo esto lo podéis conseguir. Podéis conseguir el instalador para que montéis vuestro panel de control en un Apache, bastante sencillo, tanto para Zeus como para Citadel. Incluso podéis conseguir el builder que genera un trollano e indicarle cuál es la dirección del ComaLandControl. Luego, en sucesivas descargas y sincronizaciones de los bots, puede que luego acaben en otro ComaLandControl, si así se especifica. Bueno, más o menos yo creo que se ha explicado todo. Finalidad, dinero, ganar dinero. Esta es la instalación del panel de control bajo un Apache que lo realicé yo en mi máquina del Zeus, bueno, ahí ves la versión, la 0.8.9, ¿no? Hubo un link completo, entonces tenías el builder, tenías el panel de control y, bueno, lo podías instalar. Simplemente requiere un MySQL y demás. He marcado ahí un poco los detalles que vienen por defecto, ¿no? Que es, por ejemplo, que el usuario es admin, tal cual. O sea, realmente solo requiere un usuario para operar. Es una información que nos viene muy bien porque si ya conocemos el usuario por defecto, pues bueno, lo que vamos a desconocer, que en este caso van a ser las credenciales o otros parámetros, pues bueno, ya, digamos, ya podemos centrar, esto va un poco de hacking y romper estos paneles de control, se van a centrar sobre todo en la parte de la autenticación. Si ya tenemos un usuario conocido, pues vamos a probar contraseñas que os vais a ver un poco más adelante. Hay una carpeta que es la de reports. Curiosamente suele dejar, se suele visualizar los contenidos de esos reports. Incluso vamos a poder acceder a esa información que ha sido liqueada, robada de los usuarios, de esas víctimas comprometidas, de esos bots, como se les denomina a veces, accediendo a esa carpeta si la localizamos en los servidores donde se han instalado esos paneles de comando y control. Bueno, si lo intentas registrar sin contraseña, te dice que, bueno, que son datos necesarios, ¿no? También es interesante porque si probamos sin contraseña, curiosamente, algunos paneles de control realmente lo que buscan es ver quién se conecta a ellos, ¿no? Y sería muy raro o podría ser incluso una honeypot pensada para ver quién está cacharreando con ellos. Entonces, la contraseña es necesaria. Bueno, y luego hace falta una clave de encriptación. La clave de encriptación se utiliza para, digamos, como generador de semilla de un algoritmo de RC4 más otra pequeña rutina que lo que va haciendo es cifrar secuencialmente, hace un short de cada byte con el anterior y demás, para todas las comunicaciones. O sea, si ni farais el tráfico de red con un WhatsApp o un TCP DOOM, aunque la comunicación viaja a través del puerto 80, sí que veríais los encabezados de la comunicación de esa petición web, pero no veríais el contenido. Y eso se fija con esta clave de encriptación. Luego veremos un poco si la conocemos, que podemos aprovecharla, pues, por ejemplo, los ficheros de, tanto las comunicaciones como el fichero de configuración con el que se sincronizan los bots y, digamos, establecen esos nuevos parámetros de funcionamiento, están cifrados con esta clave. Y la vamos a dar dos usos. Bueno, yo simplemente me lo instalé, puse ahí unas credenciales y demás para probarlo, ¿no? Porque para estas cosas está bien conocer, digamos, un poco el enemigo en local y todas las pruebas que puedes hacer local, pues, son pruebas, digamos, seguras. No estás comprometiendo ningún servidor que no te ha dado ningún permiso, ni autorización, ni te ha contratado una auditoría. Entonces, está bien saber, digamos, sobre todo si vas a desarrollar alguna herramienta probarlas en local. Vale, una vez que lo instaléis, simplemente vais a obtener un formulario de usuario y contraseña. En este caso, yo conozco mi usuario y mi contraseña, el XAMIN y ADMIN 1, 2, 3. Y, bueno, podría entrar perfectamente. Cuando entréis, lo que vais a ver, bueno, vais a ver un poco de información general y luego una serie de opciones que aparecen ahí en la columna izquierda. En el caso de que empecéis a tener, ya, digamos, víctimas infectadas, pues, van a alimentar, pues, la parte de bots, que serían esas máquinas comprometidas. Luego vais a poder interactuar con ellas. Y al mismo tiempo, cada máquina comprometida ya iría enviando información. Aquí habría herramientas, pues, para que podáis consultar cómodamente esa información. Vale, pues, aquí el gato. El gato decía algo, no me he dado cuenta de la tipografía y que dice, vale, muy bien, pero esto me parece aburrido, no me sorprende. No recuerdo exactamente lo que decía el gato. Entonces, pues, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Digamos, ya, si nos programamos alguna herramienta y queremos hacer algo sobre esta web, sobre este panel de control que tenemos creado, pero no tiene usuarios, en realidad, no? Pues, podemos, por ejemplo, hacer un ataque de fusing o fuerza bruta, no? Sobre el protocolo HTTP y, en este caso, sobre las credenciales que se envían como valores dentro de esa petición web, en una petición de tipo post, no? Bueno, en castellano, esta herramienta lo que intenta, no sé si se ve, creo que no se ve, creo que así se ve un poco mejor, ya esperaba que no se iba a dar nada, con esa línea de comando que le he pasado, es una herramienta que he desarrollado yo, bueno, se basaba en una que he desarrollado hace años, esta vez la he hecho en Python, la primera vez la hice en Per, pero porque la de Per me resultaba un poco inmantenible, no? Bueno, esto es una discusión entre los que desarrollan scripting, que es mejor, uno u otro, bueno, todos tienen sus virtudes. En este caso lo he desarrollado en Python y lo que hace es acceder a mi URL local donde está instalado mi panel de control, a la página donde está el login y el parámetro D lo que indica es variable y valor de lo que tiene que utilizar para rellenar ese formulario, no? Bueno, realmente no ataca al navegador, no? Es la petición que enviaría al navegador. En este caso, el payload, que sería un listado con posibles contraseñas, la vamos a probar en el campo de password, no? O sea, en lugar de estar tecleando todas las contraseñas que creo que podrían llegar a ser para intentar acceder, lo que le voy a pasar es, le voy a decir dónde quiero que pruebe un diccionario que ya tengo creado y generado en disco, no? Sería un ataque en plan, pues fuerza bruta, no sobre diccionario. En este caso lo que vemos, el color verde es que cuando la petición envía admin y el password admin123 se produce una redirección, un 302. Esto es cómo funciona en este caso, te vuelve un 200 cada vez que no es capaz, o sea, que las creencias son incorrectas, pero esa redirección, de alguna forma ese código de respuesta que me está enviando el servidor, un 302, para mí es, has conseguido sacar esas credenciales para que puedas acceder, no? Entonces, bueno, yo ya he desarrollado esa herramienta, la he probado en el local, de forma segura, no he atacado a nadie y ya tengo una herramienta que podría utilizar con paneles de controles de verdad, no? Aquí vemos al gato y dice, bueno, de momento con esta parte no me resulta lo suficientemente interesante, pero bueno, algo hemos ido ya avanzando en el conocimiento, no? De estas redes y cómo funcionan y cómo podríamos atacarlas, no? Eh, y por qué no probar con algo real? Yo, bueno, vamos a seguir un poco. Esto, Cibercrime, es una posible página donde podemos encontrar URLs con paneles de control que en algún momento estuvieron vivos o siguen vivos, no? Existen más, una más conocida es la de Zeus Tracker, en la que lo mismo, no? Vamos a tener, por ejemplo, no sé si los paneles de control, pero sí las configuraciones y bueno, coincide, suele dar la casualidad de que los paneles de control están junto con la configuración, creo que están en ambas cosas, no? Vale, pues bueno, estos serían, digamos, posibles elementos que podríamos utilizar. Aquí no se ve mucho, no? He intentado hacerlo grande como las películas chinas, estirando y tal las letras, porque digo, es que esto aunque lo amplíe no sabe ver nada, pero básicamente he lanzado la petición de Fuerza Bruta contra un listado contra de las URLs que aparecían en esas dos páginas anteriores, bueno, que era contra los de un servidor en concreto y los de otro, no? Los listados de URLs y lo que le he dicho es que me pruebe a ver si sobre esas URLs que a mí me decían esas listas públicas que son paneles de control, son realmente paneles de control, porque puede haber cualquier cosa, o puede que el servidor no responda, o puede que se haya cambiado la página o se haya quitado y demás, no? Entonces, un parámetro que estamos extrayendo y que aparece como almohadilla y un texto a la derecha es el título de la página, no? Entonces, yo la lanzo contra todas las posibles webs y lo que quiero ver es qué paneles de control siguen vivos, no? Si me devuelve el título de login, significa que ahí hay un panel de control, no? Entonces, por eso he hecho un grep para, ante todas las posibles peticiones, muéstrame solamente las que tiene un panel de control. Con esto ya me construyo una segunda lista. Partía de una lista, la que desconocía que estaba vivo y que no, y ahora ya voy a tener una lista en la que sé que ahí realmente hay algo, no? Todavía no ha cedido, pero hay algo. Bueno, aquí mencionar que lo que se hace, digamos, en hacking a veces pues pasa un poco la legalidad, la ilegalidad, no sabes exactamente de dónde te metes. Yo no os voy a decir hagáis esto, os voy a contar cómo se hace. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. En auditoría se piden consentimientos, yo en este caso, bueno, no voy a seguir por ahí, pero os voy a enseñar cómo se hace y bueno, vamos a ir avanzando un poco. No os le dais esto, que es una tontería, no? Pero me gustaba el warning. Vamos a verlo con casos reales. Ya tenemos esas URLs, esos paneles de control vivos y lo que vemos en esa petición de ahí arriba, vamos a probar pues algo típico, no? El admin, admin, a ver si es algo que no funciona. Vamos a coger la lista y vamos a ver cuántas pican, no? Le damos una pasada a todas las URLs que tenemos y vemos que todas nos vuelven a mandar a la página de login. Eso significa que nos ha funcionado. Sacazo, pero bueno, estas cosas pasan, estas cosas te motivan. Más que, digamos, dices, ya tiro la toalla, no? Dices, bueno, claro, es que proba admin, admin. Pues aún no podía haber caído, no? Pero bueno, lo vamos enfocando un poco. Así que podía haber probado e igual coger un único panel de control y probar con el usuario de admin diccionarios de contraseñas, no? Como dice en el modo local. Pero me iba a resultar muy lento porque iba a tener que coger una URL, iba a tener que probarla además o hacer un scripting con el programa y demás. Entonces pensé, digo, ¿por qué no hago algo un poco diferente, no? Y es lo que vais a ver. Bueno, aquí el gato dice, pues no me impresiona y tal, no sé qué. En este caso lo que veis es que aparece dos veces el, el, donde se va a meter el payload con, con las posibles listas. En este caso va a ser la URL. Le voy a decir, pruébame, cógeme de este fichero de texto todos los paneles de control. Me vas a coger, bueno, ese fichero donde aparecen, digamos, declaradas todas las URLs y luego me vas a enviar las credenciales como admin y me vas a leer otro fichero donde tengo esas posibles contraseñas, ¿no? Entonces va, digamos, a hacer toda la combinatoria entre URLs y posibles credenciales que sean admin y las de ese diccionario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que ya empezamos a obtener resultados, ¿no? Lanzando ese, ese doble, doble ataque, bien, combinando URL con credenciales y hemos obtenido un par de ellas que nos han redirigido a, a la parte interna del panel de control. O sea, perfecto. Esto estaba animado, pues yo iba haciendo clic y van saliendo las cosas poco a poco, pero parece que está fallando un poco el directo del PPT. Bueno, eso sí que ha salido. Bueno, este es un panel de control, como veis es un poco diferente al que yo instalé. Este es el de una bonnet citadel. Bueno, pues la que salió. Me vale igual. Y esto ya es una bonnet real. Esto ya lo ha instalado un tío que ha hackeado el servidor que aparece, creo que tachado, más o menos, y aparece tachado. Veis un poco la ruta, pero no lo veis entero. Y, bueno, pues estáis viendo la parte de opciones, ¿no? Pues porque me resultó interesante verla, ¿no? En este caso ya veis la clave de encriptación que ha utilizado él, pues para cifrar las comunicaciones, ¿no? Y luego que se va a aplicar en, en esos algoritmos para comunicarse y para descargarse las, las configuraciones en los clientes. Esa clave está también en los clientes. En lo, cuando utilizas el builder y generas ese malware que luego vas a enviar para insertar las máquinas, no sé si tiene esa clave o, bueno, de esa clave se deriva un array de 256 valores. Bueno, es toda una teoría. Luego lo veremos. Vale. ¿Y entonces qué empezamos? Ya empezamos a ver cosas, ¿no? Dentro. ¿Qué hay dentro de un panel de control de una bonnet que además tiene clientes que han ido reportando estadísticas, información y que además podemos controlar? Pues, por ejemplo, vemos cosas curiosas como el software más usado. Aquí se supone que a la derecha debería aparecer, lo que pasa es que aparece cortado, el número de equipos en los que se ha detectado un software, ¿no? Está ordenado de mayor a menor, ¿no? Hay software desconocido, pero vemos que a la mayoría utilizan Java, que utilizan Mozilla, que utilizan herramientas de Adobe como el Fast Player, ¿no? Pues casi las aplicaciones que todos tenemos en nuestros equipos, ¿no? No sorprende mucho, pero, bueno, les vale a ellos para hacer sus estadísticas y cuando vienen a hacer igual ataques un poco más dirigidos o enfocar sus esfuerzos para decir que realmente nos interesa explotar, pues ya veis que van a ir mucho sobre los navegadores y las herramientas tanto de Adobe como el Java. Bueno, no sorprende, ¿no? Luego aquí vemos herramientas para prevenir que nos infectemos, ¿no? He hablado que el antivirus no la soluciona todo. Ya se ve que estos son máquinas que han sido comprometidas y a pesar de ello tenían antivirus. O sea, no les ha funcionado lo suficiente. No se sabe si porque no estaban actualizados o porque ese malware que se les ha enviado era lo suficientemente bueno como para que fuera indetectable. O se ejecutó vía exploit y se hizo todo en memoria. No sé quién lo ha hablado en la última charla, Abraham, ¿no? Entonces no dejó nada en el disco y no tuvo la posibilidad de detectarlo, ¿no? Pero el usuario se le comprometió en su momento. Y luego vemos, pues por ejemplo, sistemas de firewall, ¿no? O de protecciones, ¿no? De tu red perimetral de salida y demás. Bueno, vemos que la sacan al final. Saben muchísimo para que sus próximos ataques sean mucho más efectivos y mejor orientados para obtener más éxito, ¿no? Más máquinas comprometidas. Bueno, si nos vamos un poco a la solapa de bots, esa que teníamos vacía cuando nos lo instalábamos porque realmente no habíamos distribuido ningún ejecutable para que se comunicara con nuestro panel de control. Vemos que en una botnet real sí que hay equipos. Y hay equipos vivos, los que están marcados en verde. Si quisiéramos, cosa que yo no he hecho porque me parecía a mí que para esta investigación y para transmitiros un poco lo que se puede encontrar, no merecía la pena ejecutar comandos en esas máquinas, pero sí que podía haber entrado en uno, podría haber investigado esa información o podría haberle dicho ejecuta este fichero VAT que hace X y reportamelo uno. Y más cosas. Esta me llamó la atención porque además se dedicaba, bueno, el texto ha salido ahí mal, a grabar vídeos de los usuarios. Bueno, como están centrados en... O sea, vosotros pensad que este malware o estas botnes se centran a instituir malware que está orientado a temas bancarios, ¿no? Y los bancos intentan cada vez más, pues, evitar que todo lo que se transmite vía la red, ya sea por las comunicaciones y demás, sea detectable, ¿no? Si estamos grabando el escritorio del usuario, vamos a obtener una información valiosísima. Si están metiendo un pin, si estamos viendo cómo el ratón pica las tarjetas de coordenadas y demás, ahí da igual lo que se envíe vía red. Tenemos un vídeo y vamos a ser capaces de reproducirlo. O vamos a conocer más a... No ese enemigo, pero para el que está detrás de esas actividades ilegales, pues, bueno, igual los enemigos somos nosotros o somos, yo qué sé, los pardillos, ¿no? Porque al final lo que pretende es robarnos, ¿no? Entonces, es muy interesante apreciar, digamos, qué es lo que ocurre en un cliente, ¿no? O ver qué es lo que pasa cuando entramos a nuestro banco, que además ellos pueden fijar un patrón para decir, ponte a grabar justo cuando veas que entras al Banco de América, ¿sabes? Y grabame lo que está pasando, ¿sabes? Que quiero saber, yo qué sé, hasta el balance que tiene o por dónde se mueve o quiero conocer un poco más ese banco que igual ni siquiera yo tenía acceso o tenía una cuenta. Entonces, bueno, había descargado uno de esos vídeos, yo creo que ahí no estaba liándola de ninguna manera y lo que quería era, por lo menos, que lo vieras, ¿no? Porque yo creo que también te abre un poco los ojos ver qué cosas graba esta gente. En este caso, a ver dónde lo tengo con aquí, no sé qué traseo reproducirá. O sea, el vídeo, como dice el gato, es súper aburrido. O sea, apenas pasa nada y tal, dices, entonces la película va a ser, vamos, horrible, terrible, horrorosa. ¿Qué estamos viendo? Pues yo estoy viendo mucho activirus, mucha protección, mucho documento, mucha información de valor, ¿no? Yo no sé si para el que distribuyó el malware y al final acabó comprometiendo este equipo, ni siquiera pensaba que iba a tener todo esto instalado, pero ahí hay documentos, pues, credit report, no sé qué. Dices, hostias, tú, un montón de herramientas y un montón de iconos chungos, ¿no? Que también es curioso, este tiene mucho en el equipo. Ahí ya empezamos a ver un poco de actividad. Yo creo que pasa más o menos como a partir del primer minuto, ya vemos que pasa algo, ¿no? Obviamente esto está grabando, ahí el usuario puede estar haciendo no se sabe qué. Ahí parece que se ha movido, yo creo que en el minuto uno ya empezamos a ver algo. No me voy a extender mucho, obviamente no voy a poner los 10 minutos porque se nos agota el tiempo y ni siquiera he sido yo capaz de tener la paciencia de ver todo lo que ocurría, pero hostias, tú, una conexión a escritorio remoto. Y ahí seguro que lo tiene limpísimo, pero estamos viendo con esa captura de pantalla no solamente la máquina comprometida, sino otras máquinas a las que acceden, ¿sabes? Si entrara recursos de red o si realizara, yo qué sé, conexiones a servidores, pues seguramente ya le estuviera hasta grabando las querenciales. Yo os digo que se recupera todos historiales de navegación, se recuperan cookies, o sea, se envían, no es que se recuperen. El bot está enviando todo lo que parece interesante, lo está enviando a ese panel de control. Realmente hay mucha información de interés, ¿no? Y ya veis que el hombre aparentemente, yo creo que tenía la sensación de estar protegido. Pero obviamente no lo estaba. Vamos a cerrar esto. Nada, pasan pocas cosas más. Navega por sus documentos y demás. Podemos saber cómo se llaman. Casi podemos saber a qué se dedica o de qué país es, qué uso hace del equipo y demás. Bueno, pasemos un poco. Y bueno, quedan más, quedan más. O sea, yo pensé, digo, bueno, pues vamos a mostrar, vamos a seguir cacharreando, ¿no? Porque es divertido cacharrar. Y ya una vez que estoy dentro, que igual no tengo la oportunidad porque no vuelvo a repetir esta charla o si la doy y puedo aprovechar material, pues vamos a seguir cacharreando. Así que intenté, os digo, buscar alguna vulnerabilidad en estos paneles de control. No sé si ya, digamos, por la madurez, porque a ellos también les interesa desarrollar software seguro o que parezca una tontería, no encontré ninguna vulnerabilidad. Pero sí que conseguí un poco entenderlo. Más adelante vamos a ver alguna cosilla. Cosas más con las que podemos jugar, ¿no? En este caso, esto sería un ataque de fuerza bruta sobre directorios. Una vez que vamos conociendo, digamos, al enemigo o vamos conociendo, digamos, los directorios típicos, los recursos que vamos a poder indescar y demás, no solamente vamos a poder crear listados con seguidores, listados con contraseñas, vamos a poder crear listados que intenten enumerar qué hay, qué disponible o qué hay online, ¿no? En este resultado de este ataque, lo que se intenta ver es sobre una URL concreta conocido de alguna forma que en el punto ADM estaba localizado a la página principal de ese panel de control de esa bonde, ya conociendo cómo se llaman los ficheros después de ver, digamos, tanto el instalador o cómo lo suelen nombrar las carpetas y demás, qué posibles ficheros aparecían por ahí, ¿sabes? O qué ficheros éramos capaces de identificar. Por ejemplo, el configbin no necesariamente viene con el instalador. La carpeta reports es opcional, la podrían haber llamado de otra manera. La carpeta report files default, pues, también podría haber sido modificada, ¿no? Bueno, vemos cosas curiosas, por ejemplo, como que la carpeta report files permite indesar los contenidos. Si entramos vía navegador, podríamos ver todos los resultados que están siendo enviados por las máquinas comprometidas. O sea, que podríamos llegar a obtener información delicada sin ni siquiera romper esa bonde, navegando. ¿Qué más vemos? Vemos que todavía conserva el instalador. Al conservar el instalador, podríamos joderles la base de datos porque dentro del instalador no hay ninguna autenticación requerida para recrear la base de datos, que está hecha en MySQL. Lo que vemos, bueno, vemos un poco de todo, ¿no? Vemos el gate, que es la URL con la que se comunican las máquinas infectadas para transmitir los comandos. Y, bueno, podríamos haber encontrado más cosas. De momento, en este servidor y en esa zona del panel de controles es lo que hemos encontrado, ¿no? Luego, cosas curiosas, ¿no? Si nos ponemos acá charrear, vamos a ver los detalles de un usuario ahí que está comprometido. No nos estoy mostrando las contraseñas, pero sí cosas que me llamaron la atención. Pues, por ejemplo, estaba comprometido con tres URLs diferentes. Estaba posteando resultados. No solamente a la máquina que estaba comprometida, sino a las dos que veis abajo, no coincide el servidor. O sea, no sé si es porque estaba infectado varias veces, también he de decirlo, o estaba sincronizándose con varios. El caso es que ves que igual tiramos un servidor, ¿sabes? O sea, los cuerpos de delitos están en la mano. Hemos detectado que existe este panel de control vivo. Estamos impidiendo que se comunique con ese servidor para decir, bueno, ya vas a estar seguro, no te preocupes, ya tus datos no se están esfiltrando y demás, pero sigue, sigue enviando. O sea, digamos, aunque apliquemos una medida, no sabemos realmente hasta dónde estamos comprometidos o cuántas veces. A mí me llamó la atención. Y, bueno, una cosa que quería probar y os comentaba sobre esa clave de encriptación para el algoritmo RC4 que se utiliza para las comunicaciones y para que se sincronicen las configuraciones de los diferentes bots, es que estaba, digamos, el algoritmo podía llegar a conocerle, si pasamos a la siguiente, por el hecho de que disponía del código PHP. El código PHP, al final, es un lenguaje de script, no es fácilmente entendible y, digamos, las cinco últimas líneas es lo que he utilizado yo para coger, primero, localizar una configuración de un panel de control que estuviera activa, en este caso se descarga con Wget, un fichero que es el config.bin, me la descargué, intenté verle, obviamente ya me esperaba que iba a estar cifrado y dije, bueno, conozco el algoritmo, sé cómo se cifra, sé cómo se descifra, pues voy a aprovechar el propio código fuente de esa página, de ese panel de control, el PHP, todas esas funciones ya estaban declaradas y las cinco últimas lo que hacen es inicializar el algoritmo RC4 con esa clave que vimos antes, leer el contenido del fichero que va cifrado y llamar a RC4 y Visual Decrypt, que es, digamos, las de RC4, digamos, es un estándar, pero la de Visual Decrypt es una función que han metido ellos que veis ahí que es la última, que hace un short de cada byte con la anterior, pues, bueno, por si, por añadir una medida más de seguridad y porque, bueno, está bien pensado. También hay que decir, para mí me resultó difícil de romper o pensar cómo obtener esa clave por fuerza bruta, porque los ficheros, no sé si el fichero como fichero de acción, pero al menos las comunicaciones meten basura al principio, el algoritmo RC4, bueno, uno de los posibles ataques es ir probando, carácter a carácter, generándote esos diccionarios y demás e intentar ver si te sale algo de Astri, o algo reconocible, algún patrón reconocible. Ellos meten muchos bytes random al comienzo, lo suficiente es como para que, joderte, digamos, un poco el análisis. Bueno, el caso es que con esas cinco líneas y partiendo del código fuente que ellos ya te daban, fui capaz de desconfigurar, o sea, por la red y acepta, desencriptar, una cosa que estábamos hablando ayer, descifrar, desencriptar, ese fichero de configuración. El fichero es una especie de estructura de datos, no es un XML ni se le compra con un JSON y demás, no, entonces, bueno, de hecho, simplemente lo he desencriptado y he hecho un strings y lo que vemos, por ejemplo, son, está tachado, ¿verdad? Son dos URLs, una con un ejecutable que es el malware en sí, el que se intenta que el usuario las nuevas víctimas se descarguen o con el que se va a lanzar un FA phishing o se intentará, digamos, de alguna forma ejecutar vía, qué sé yo, metérpreter o lo que fuera y luego la URL del comalang control. Y luego, aparte, estamos viendo cadenas que para el atacante o para el que preparó ese fichero de configuración le valían, pues, para, por ejemplo, introducir en determinadas páginas y frames o incluso activar determinadas alarmas que le iban a hacer que, pues, igual grabara o demás. No lo estudié en detalle porque tendría que recoger ese binario desencriptado y recrearme la estructura y igualar variable con cada uno de los valores y algunos, bueno, son numéricos y demás, era un trabajo de chinos. Creo que hay algún artículo por internet que lo explica. Bueno, el caso es que podía haber cosas que estaba usando. Vale. Bueno, este es un panel de control de una Zeus. Esta ya es más parecida a la que me instalé yo ahí en un principio y cosas curiosas, ¿no? Pues, tiene un administrador de ficheros y dije, ostras, todo esto no lo está reportando los clientes, no venía con la configuración por defecto. Suele ser muy habitual que en los servidores comprometidos, los que comprometen estas máquinas acaban dejando su pequeña puerta trasera, por si algo le falla, por si alguien les cambia las credenciales, si alguien les borra los ficheros, es un poco estúpido a veces dejarla en el mismo sitio que tienes, digamos, toda la parte, digamos, de control de tu bonde, porque te la pueden borrar de entrada y entonces pierdes la backdoor, pero en este caso había dejado backdoor dentro. Y la simple curiosidad, pues dije, bueno, ya que estoy aquí, vamos a echarle un ojo a alguna de estas, de estas backdoors. Esta en concreto no me asustó porque ya estás acostumbrado a ver estas cosas en gente que se dedica a hacer análisis ya en profundidad, pues eso, del malware, de cómo funciona y demás. Es una tontería, ¿no? Porque simplemente está creando un array, está concatenando valores, alguno utiliza un char, parte los strings y luego al final pues estás viendo incluso que está mirando que la contraseña es let me pass, ¿no? y utiliza una función, bueno, de una forma un poco extraña. Todo esto suele acabar en un eval de un código que en principio queda todo súper ofuscado pero al final se tiene que ejecutar, ¿no? Son manipulaciones de cadenas para que sea todo muy engorroso pero se podría llegar a sacar cómo funciona. En este caso dije, voy a verse de otra. Esta me pareció mucho más sencilla. Esto también es una puerta trasera en PHP que simplemente lo que hace es leer la variable HTTP que le envía el cliente en esa petición HTTP tiene que estar en base 64 porque luego llama a la función base 64 de code y luego evalúa ese código que evaluarlo es mándame PHP que lo voy a ejecutar como si fuera parte de mi programa. En este caso si veis la URL de arriba simplemente le mandaríamos el encabezado a CEP y yo lo que he hecho es, bueno, un poco ahí de base ahí en medio y el printr y el glob lo que me van a hacer es muéstrame los ficheros que coinciden con este patrón que de alguna forma es referencia a una URL y ficheros que se ajustan a ese globo que es una especie de expresión regular. Bueno, da igual. Si hubiéramos puesto un asterisco nos habría mostrado los ficheros del director actual que sería donde estaba el abator con glob barra me van a mostrar los ficheros del raíz. Porque sí que creo que intenté hacer un system que habría sido lo más sencillo pero no me dejaba. Estaba la función forbidden. Bueno, por directiva de PHP no me dejaba ejecutar system. Pero da igual, si podemos ejecutar código PHP también es como podemos hacer nuestra pseudo-cell cacharrear por el servidor y demás. O incluso crear ficheros en el servidor. Bueno, en este caso lo que vemos en la columna de la izquierda sería el típico raíz de un servidor unis. O sea, que a través de esa backdoor no solamente accedemos a la parte del panel de control sino a la máquina y podríamos haber seguido jugando por ahí. A mí con demostrarlo yo creo que valía. Cosas que se adquieren de los usuarios. Bueno, más o menos ya os he comentado un poco todo esto cuando vas pinchando al más vas viendo los detalles. No los he mostrado pero en la parte de cookies veríamos las cookies que se han ido transmitiendo. No sé si sabéis la cookie o el protocolo HTTP no está orientado a la conexión entonces para evitar la pérdida de estado se establece en una variable de sesión en las cookies para que cuando pidas las siguientes y sucesivas páginas sepan que eres tú. Si te has autenticado pues no te tengas que autenticar mil veces porque cada vez que haces una petición bueno, se acaba desconectando. Entonces las cookies si somos capaces si no está bien programada la aplicación y demás sería otra historia podemos reutilizar en muchos casos las cookies para impersonar al usuario legítimo si la cookie no ha caducado. Si todavía esa sesión está activa y el servidor que la maneja no las ha descartado podríamos que un usuario por ejemplo que sea autentica en Facebook o en Google se ha dejado ahí su cookie si todavía está fresca pues igual podemos entrar sin ni siquiera loggearnos sin saber sus contraseñas. Google o Facebook no nos van a permitir realizar ese ataque pero igual si otros servidores cookies de browsers ahí vemos Graver Data Windows Address Book pues ahí está sacándole direcciones de correo de su libreta de direcciones pero más abajo además le está sacando bueno creo que no sé si estaban las credenciales están un poco más abajo por recipiente bueno el caso si hayan encontrado credenciales de Pop y de Map tal cual en plano que lo puedes utilizar y podrías tanto contarte su correo como descargarte su mensaje más cookies temas de navegación páginas que de alguna manera se han activado y que tienen detalles de interés esto para cada cliente hay mucha información te hacen una especie de buscador para facilitarte digerirla y bueno como me parecía que era que me sabía poco dije pues bueno vamos a echarle un ojo a uno de estos malwares a uno de esos bots que es lo que queremos realmente que ejecuten las víctimas para infectarse si cualquiera de nosotros nos bajásemos ese fichero si tirara la url y ejecutara ese en vuestro equipo bueno a muchos igual por las medidas que tenéis no iba a ejecutarse correctamente pero en algunos casos no me extrañaría que funcionara de todas maneras estos pueden ir cambiando y demás y se pueden ir haciendo cada vez más robustos más modernos y bueno ya os han comentado que digamos esto es como el gato y el ratón va mejorando los antivirus va mejorando las protecciones y van mejorando en desarrollar estos malware y sobre todo el bancario porque da mucho interés entonces dije voy a descargarme ese bot voy a echarle un ojo era un bot además de un panel de control que estaba vivo en el que tenía ahí la gate y no sé si el fichero de configuración en este caso en este caso no tenía el fichero de configuración la pena porque bueno me podría haber dado un poco más de pie para seguir jugando pero bueno dije voy a jugar con el bot a ver qué es lo que hace bueno para jugar con estas cosas ya se ha hablado un poco del tema de Sanboxi Sanboxi bueno puedes utilizar como comentó Sergio Sanboxi a mí me parece una solución bueno Sergio y Dani la verdad que Dani no lo comentó pero seguro que lo conocía puedes utilizar Sanboxi para de alguna manera establecer un perímetro de seguridad y que lo que se ejecute no se transmita a digamos al equipo donde estás lanzando ese proceso estás haciendo doble clic en ese ejecutable o en ese fichero que igual tiene información pues yo que sé que al final acaba provocando un exploit en otra aplicación directamente en el sistema y lanzando ese malware bueno en este caso yo tengo una máquina preparada que bueno con el tiempo voy añadiendo mis herramientas y demás solamente dedicada para análisis de malware o para lanzar software que no me fío lo bueno de esto es que te la vas programando poco a poco con tus herramientas cada vez adquiriendo un poco más te la vas tuneando y demás y bueno requiere un poco de preparación que era lo que lo que os estaba mostrando aquí en este caso yo tengo desactivados todos los procesos de arranque que creo que pueden interferir en mis análisis porque contra más información me devuelvan las herramientas de análisis más desapercibidos o más más me va a costar digerir lo que es digamos los resultados que a mí realmente me interesan los del análisis concreto que voy a hacer desactivar las tareas que puedan estar igual tenéis el Google Udate o tenéis alguna actualización o cualquier antivirus por supuesto y firewall está quitado para que esto funcione en modo por lo general yo trabajo en modo online no me importa que se comuniquen con la red porque ¿qué vas a comprometer la máquina virtual? igual no es problema comprometamela así sé más de ti lo bueno de las máquinas virtuales es que siempre las podemos tirar hacia atrás es buena costumbre a medida que vas trabajando sobre ella ir guardando snapshots para decir bueno voy a hacer algo crítico o me he instalado una serie de herramientas conozco que el estado es limpio y bueno guardo un snapshot porque nunca se sabe entonces ya lanzo el malware juego con ello me importo los resultados y luego vuelvo a revertirlo o sigo con el análisis y desactivar por ejemplo servicios que puedan ser innecesarios es dejarla con lo mínimo imprescindible para que funcione tanto el sistema operativo como las aplicaciones que queramos analizar en este caso para ese bot.exe que nos habíamos descargado bueno pues esto sería un poco digamos lo que podríamos sacar sin tirar de muchas herramientas bueno reconozco que sí que tiré de sandbox aunque no lo veis aquí para ver qué ficheros me creaba luego aparte que está bien porque aunque te crea el fichero si te lo borre no solamente te informa de que sacara el fichero sino que te lo conserva en este caso el bot que no se lee muy bien que está en la parte de abajo es para autodestruir simplemente una vez que me ejecutas por lo general lo que hacen es copiarse en otra ruta para que les pierdas un poco la pista porque igual están en el directorio o en el escritorio o en algún sitio que lo veas fácilmente se suelen copiar en app data o en alguna carpeta donde tienen permiso y luego se eliminan entonces suelen lanzar un bot con una iteración constantemente para intentar borrarse eso es lo que veis ahí abajo arriba del todo pues lo que veis es send items de bx no sé si accedía a ese a ese fichero de alguna manera debía querer leernos pues nuestro outlook o los ficheros enviados no tengo muy claro lo que hacía sí que borra un montón de cookies en la en páginas en servidores donde estábamos o donde se supone que podíamos estar autenticados imaginaos que nosotros estamos logados en google google mantiene tantísimo la sesión que es muy raro que nos tengamos que autenticar salvo que cambiemos de máquina si nos borran la cookie y nosotros salimos de la sesión y volvemos a entrar nos va a catalogar como deslogueados es precisamente eso lo que quiere desloguearnos para capturar esas credenciales no esperar a infectar otra máquina donde nos podemos conectar nos vamos a borrar todas las cookies que nos interesan de los servicios que nos interesan la de hotmail la de facebook la de google la de las redes sociales o lo que fuera o la del banco no sé si coincidirán está bing está yahoo bueno los clásicos las borro te vas a desloguear y la próxima vez cuando te autentiques te voy a pillar las credenciales y luego lo que vemos arriba a la izquierda bueno eso era simplemente la muestra que ejecuté para no perder la pista ah un poco más atrás ahí abajo escondido tenía el wire sack bueno el wire sack no sé si lo conocéis es un sniffer de red pero además es una herramienta muy útil para analizar protocolos o sea te permite ir viendo cada uno de los paquetes ver el tipo que es en este caso a mí me interesaban las comunicaciones de HTTP porque sabía que se iba a comunicar con ese panel de control y lo que quería un poco era seguirle la pista ver cómo se comunicaba con el gate PHP que os mostré antes y ver un poco las comunicaciones en este caso ves que las comunicaciones salvo la petición HTTP y los encabezados de respuesta del servidor que obviamente tienen que estar en plano en HTTP eso cifrado es realmente una petición a un nuevo fichero de configuración que se descarga el malware ese bot para establecer esos nuevos parámetros de funcionamiento ahí puede haber de todo la verdad es que ya se me empezó a acabar el tiempo y dije si consigo dar con la clave de cifrado genial y la verdad que lo intenté os digo ahora que no tuve tiempo suficiente para sacar la clave de cifrado porque dije yo quiero hacerlo todo esto en una tarde y os voy a mostrar todo lo que saqué en este caso no la saqué bueno esto iría un poco más relacionado con conocer un poco más ese ejecutable ya conocíamos un poco del funcionamiento pero quería ver algún detalle no sé a ver si era capaz de identificar de dónde provenía o cuándo había sido creado bueno estáis viendo simplemente una herramienta que sirve para analizar la estructura PE las secciones las partes de importación y demás lo que es en las secciones o en los import y demás suele venir la fecha la fecha real con la que se creó y bueno suele ser algo que te piden cuando haces un análisis de malgo simplemente por si no lo conocéis esta herramienta hay muchísimas en System Configuration Utility una de las cosas que vemos es que se me creó como yo ya conocía lo que tenía yo ya estaba viendo que había aparecido una línea nueva el IDU lo que hace es una la clave típica de registro de los programas que se van a ejecutar cuando yo inicie mi sesión de usuario en este caso es HK Locomachine Software Microsoft Windows Curren Version Run pues ahí tú puedes poner el calc.es ese que hemos visto tanto que normalmente no suele ser el calc.es obviamente suele estar ese malware no es la única manera podríamos llamarle indirectamente vía el folder cada que lanzáramos abríamos una carpeta que lo lanzara podríamos haber creado un servicio de una forma digamos con un poco ingeniería social para que perestiera legítimo y se arrancara de forma transparente y no lo veríamos también en el registro y demás en este caso era muy básico era muy básico se metía en se copiaba de alguna forma en una carpeta en user application pues no sé qué pone ahí list le ponía un nombre creo que el nombre era aleatorio que a veces me daba un nombre diferente y se copiaba la clave del registro bueno esto es lo que se denomina persistencia ¿no? ¿cómo hace malware para subsistir y cada vez que reiniciemos el equipo pues qué permanezca hay y dije bueno pues yo quiero saber un poco más ya sé con qué se comunica aparte imaginaos que tenemos el malware pero no no sabemos de dónde ha provenido o de alguna manera hemos lanzado el wireseq y vemos vemos un tráfico extraño o vemos una aplicación un proceso extraño claro si partimos de urls públicas sabemos exactamente dónde está con el wireseq lo que habríamos visto que no sé si se veía en la captura de pantalla es la petición HTTP en el host estamos viendo ¿dónde está? el 6.2.1 y eso digamos que no lo conocíamos hasta que no analizamos el tráfico de red entonces ya conocíamos el servidor donde estaba el malware y además conocíamos la ruta y posiblemente en barra 1 estuviera el panel de control de esa botnet o sea íbamos conociendo un poco más por el tráfico de red por el comportamiento por los ficheros que crea por dónde se instala por información interna del ejecutable y dije pues yo quiero saber más nuevamente bueno otra cosa que ha hablado que ha hablado ahora es que se utilizan técnicas para complicar digamos la detección a sistemas antivirus pero también al analista porque si yo abro un fichero que no ha sido cifrado pues voy a ver cadenas voy a ver claramente pues no sé detalles de de su estructura o incluso voy a poder desensamblarlo y entenderlo en cuanto empiece a estar cifrado la cosa se complica porque se descifran en memoria y si no hago un análisis en memoria de cómo funciona ese proceso si no le si no le de bugueo si no le de puro si no sigo digamos su ejecución no voy a entender todos los detalles de su funcionamiento internos y eso es digamos es un trabajo costoso pero que realmente nos dice cómo funciona cómo se comporta por dentro y lo que suelen decir por ahí es que la gente miente pero el código no miente entonces si lo conseguimos depurar con herramientas como el Loli que ya habéis visto alguna captura no sé quién la mostró Sergio para la parte de exploiting cuando se hablaba del tema del stack overflow pues en este caso yo lo he parado en un punto de ejecución que me resultaba interesante que es un momento en el que el malware está no solamente descifrado en memoria sino que además ha aplicado la rutina de descifrado de no sé si era de una configuración o de las comunicaciones y ha empezado a haber cadenas en claro que no formaban parte del binario pero sí de algo que ya había descifrado o sea sin conocer esa clave de descifrado o incluso ignorando cuál era ese algoritmo ese RC4 con el visual de Chris Sumau y demás ya estaba viendo realmente cosas interesantes de él bueno creo que hay otra pantalla en la que estamos viendo pues un montón de strings que nos pueden dar pues información de casi de qué tipo de rat o de malware o de familia se trata solamente por igual porque tiene una serie de cadenas que son para instalar una backdoor y los nombres que utiliza suelen ser siempre lo mismo o no hay tanta variación entonces bueno esto es información muy valiosa y vemos cómo se comporta podríamos además ejecutarlo poco a poco y ver qué es lo que hace y dije bueno pues me parece guay pero ya me estoy cansando ya empezaba a ser tarde y dije voy a dumpearlo a disco voy a dumpearlo a disco y bueno ya en plan vago pues voy a sacar las hooks ¿sabes? bueno se ha hablado un poco no sé si el dumpe de disco una vez que está el proceso en memoria si no está muy bien hecho le tenemos en claro si no está muy bien hecho toda la memoria que ha reservado y que ha usado si no ha sido bien tratada si no ha sido destruida si no ha sido limpiada y demás dependiendo del momento en el que hagamos ese volcado va a poder ser legible en este caso yo reconocía obviamente el ejecutable que estaba en memoria que sabía que no iba a estar ahí sabía más o menos dónde estaba además lo paré con el Loli y luego con otra herramienta no sé si utiliza Proctum o alguna de estas lo volqué a disco el volcado a disco no es una copia literal del ejecutable sí que mantiene partes iguales pero pero tiene mucha más información que para que el analista puede utilizar y que además puede interpretar ¿no? la podríamos desensamblar y veríamos parte del código que estaba cifrado descifrado ¿no? depende del punto en el que en el que volquemos ese código que está en memoria ya os digo en memoria hay partes de memoria que han sido usadas va a haber cadenas y va a haber parte de código binario bueno en este caso pues ya estamos viendo muchísimos más seguramente estoy hasta lo que es la configuración porque estoy viendo por ejemplo rutas ejecutables que son un poco atípicas procesos que se suelen infectar en el sistema estoy viendo lo que podría ser la vía que podría ser como una especie de lista yo que sé negra de aplicaciones o algo digamos que intenta detectar estoy viendo un fichero que se llama opost.es aquí hay un montón de información interesante luego además si todo esto lo cruzamos con el Oli e intentamos buscar esta información pues nos puede guiar mucho más ese análisis yo os digo que el análisis dinámico con herramientas de depuración es muy costoso ¿sabes? no es como lanzarlo a virus total y que te devuelven unos pocos segundos los resultados te puedes tirar semanas o varias semanas o días no todo depende del conocimiento que tengas y la habilidad y un poco tus skills en este caso yo solamente quería ver un poco más que me dijera un poco más qué es lo que hace vale y dije bueno y esto a mí me parece que infecta algún proceso del sistema suele ser muy típico infectar un proceso padre por llamar de alguna manera del sistema las llamadas a las librerías que utiliza existen varias técnicas de inyección o de hooking en las funciones que se importan típicas de los programas que puede ser por ejemplo para el teclado para escribir determinados ficheros para abrir una conexión a una URL y demás que suelen ser muy interesantes porque hay información por ejemplo está muy bien conocer qué es lo que escribe el usuario imaginar que estamos tecleando la contraseña de nuestra autenticación en nuestro banco o conocer qué sé yo determinados detalles en este caso con el rootkit un hooker lo que estamos viendo son digamos de esas librerías del sistema por lo general no suelen aparecer muchas librerías o debería aparecer en blanco este listado esto significa que después de ejecutar este malware todas esas importaciones todas esas llamadas a funciones del sistema de alguna forma ya no están controladas solamente por el sistema operativo de las aplicaciones que hacen uso de él sino además por el malware por ese por ese fichero malicioso que nos han colado que realmente me lo colei yo para ver cómo funcionaba entonces es una herramienta que es realmente útil no es un antivirus pero sí que si empiezas a ver un listado aquí importante o determinadas importaciones o determinadas llamadas al sistema puedes fácilmente reconocer que estás infectado el sistema operativo no hace hooks por lo general no tiene esa necesidad no se supone que que tiene confianza que tú tienes confianza en el usuario y él en ti entonces bueno pues me pareció interesante y bueno ya acabando simplemente decir creo que empezáis a saber demasiado no sé si estáis saturados o si os ha parecido interesante se podría haber profundizado mucho más podríamos haber hecho un análisis un revés sin identificar cómo funciona internamente ese malware pero yo creo que yo creo que ha sido lo suficientemente instructivo como para para que conozcáis un poco qué es lo que se puede hacer o incluso qué es lo que suelen hacer los pentesters o analistas o la gente que que trabaja en este mundillo y nada y muchas gracias y este es el final que es lo suficientemente